Estudiantes de comunicación de Uniminuto, muchachos y muchachas y profesores también, que con la profesora Amparo Cadavid están en esta tarea de contribuir a la comunicación de todos nosotros en el país. Gracias por todo lo que están haciendo. Desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, no podemos menos de darle una inmensa importancia a la comunicación. Ustedes bien saben que lo que pasó en el referéndum o plebiscito por la paz en Colombia, si algo tuvo que no funcionó, fue la comunicación entre nosotros. Y necesitamos inmensamente que ustedes a través del diálogo penetren a fondo la situación del país, un país polarizado y roto profundamente por posiciones muy antagónicas y que necesita que a base de diálogo y un diálogo donde la escucha sea fundamental, nosotros abandonemos las posiciones blanco y negro y podamos comprender que de nada nos sirven verdades que se utilizan solamente o pseudo verdades que se utilizan solamente para acrecentar entre nosotros los odios, los apetitos de venganza, los señalamientos y las expulsiones. Cuando en base a la comunicación tenemos que entrar a trabajar en pensamiento analítico, escucharnos muy profundamente los unos a los otros, contrastar los diferentes puntos de vista y a través del contraste tratar de ver las preguntas que están desde todos los lados, la comunicación tiene que contribuir a responder e incentivar un diálogo para que el país encare con serenidad Los grandes problemas que tenemos, los problemas de la tierra nunca resueltos, los problemas que causaron los grandes desplazamientos, el problema del narcotráfico, el abuso que ha habido con la mujer por causa del conflicto, lo que nos pasa con el asesinato de los libres y podríamos seguir poniendo unos y otros asuntos que la comunicación tiene que enfrentar pero esto supone sobre todo de parte de ustedes una actitud enormemente decidida de llegar a profundizar la verdad de lo que nos ha acontecido de abrirnos todos en el diálogo a aportar unos y otros en posiciones analíticas bajarnos de las posiciones políticas y de las posiciones de principio para poder captar los intereses, las preocupaciones, las angustias y muy especialmente el dolor yo los invito sobre todo a eso, hagamos una comunicación que se sitúe, que arranque, que hable del dolor de Colombia que está en todos los sectores sociales en el proceso tremendo del conflicto armado colombiano, la victimización se extendió por todas partes, en las clases altas fue el secuestro, la extorsión y el miedo en los sectores populares fue masivamente las grandes masacres, las de 38, 50, 120 personas, los desplazamientos masivos, los campos sembrados de minas antipersona, los falsos positivos por todas partes hubo asesinatos políticos y así como hay guerrilleros que quedaron totalmente heridos y golpeados en la guerra hay más de 3.500 soldados y policías que quedaron con muletas sin piernas y sin brazos por las minas antipersona allí, desde el lugar de las víctimas, la comunicación tiene que recoger su fuerza porque cuando la gente se ha polarizado sobre lenguajes políticos adversariales que tratan de excluir al otro lo único que nos permite hablar para todos son los 9 millones de víctimas que hay en Colombia y desde allí con la comunicación, en el diálogo profundo, en la sinceridad, en la decisión de que hay que construir un país nuevo desde allí, desde las víctimas tenemos que hacer la comunicación que construya un nuevo país y que dignifique a las víctimas que no tenga conmiseración con las víctimas sino que haga sentir la enorme dignidad de esos hombres y mujeres que por haber sufrido directamente la guerra, si nosotros en la comunicación les ayudamos pueden ser los grandes orientadores éticos de este país porque nadie como la víctima tiene la autoridad moral nadie quien haya sufrido y lleve en su cuerpo la tragedia en que caímos puede contribuir a esto gracias por lo que están haciendo y en ustedes jóvenes comunicadores de Colombia está este futuro no tengan miedo en avanzar con determinación que en lo que ustedes construyan con su comunicación tenemos todos depositada la confianza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias.